Al comienzo, las tumbas de los faraones egipcios eran simples estructuras de barro llamadas mastabas. Las mastabas contenían dos elementos, una superestructura rectangular sobre el suelo, que podía ser visitada por sacerdotes y seres queridos, y una subestructura de recámaras cerradas, talladas en el suelo subterráneo. En esas recámaras se encontraban el sarcófago y todas las comodidades que pudiera necesitar el rey por el resto de la eternidad. Había baños, lavamanos y otras cosas para lavarse las manos, así que es evidente que ellos asumían que vivirían en la parte subterránea de sus tumbas.